hola a todos y todas hoy os tengo un vídeo un poco diferente igual que hace unos meses creo que hace tres o cuatro os subí un vídeo con todas las muestras que tenía y que quería ir gastando ahora es cierto es que ha gastado muchísimas os las he ido enseñando en productos acabados y aún tengo algunas cuantas por acabar pero tengo unas cuantas más aquí que quiero también hacerlas para hacer hueco la verdad y entonces os las voy a enseñar para que sepáis un poquito también lo que voy a gastar los próximos meses tengo por una parte esta muestrita de colonia de hugo boss os la había enseñado en algún vídeo me vino lo solicitamos que me vino pues esta colonia de hugo boss que es la de descent más tengo por aquí a ver esto que es un champú le constituyente de garnier el original remedys la verdad es que con esto no suele dar para mucho pero para probar un poco vale luego también tengo varias muestras que me dieron de iberrocher de gel limpiador agua micelar y crema hidratante intensa de la marca hidra vegetal tengo cuatro para gastar con lo cual va a dar para bastante tengo de bell esto que es un champú un reconstituyente capilar reparación intensiva tratamiento concentrado que sería las fracturas de la cutícula y lo producto y lo protege de las agresiones externas su fórmula contiene hidrolex y aceite de argán conocido por su alto contenido en ácidos grasos esenciales ácido lérico y linoleico que regeneran y nutren el cabello seco y desvitalizado pues aquí tengo dos si no me equivoco si dos por ahí a ver que voy a sacarlas todas para enseñaros a ver qué más por aquí tengo varias muestras de colonia a ver si las juntos para no enseñaros de una en una a ver tengo cuatro de iberrocher de ten reyes man secretos de esencias tengo también dos de vainilla negra de iberrocher también tengo cuatro de iberrocher también de que el que no está muy luego tengo también este que es de cerezo un flor que ya lo había probado una vez y me gustó mucho tengo también una crema un bálsamo regeneración intensa nutrición de iberrocher y luego tengo de iberrocher también esto creo que es un fondo de maquillaje esto seguramente los regalaré y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí